Viva de Diego y Muñoz Al contemplar sus colores se impulsaba el alma mía Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Que panorama decía, contemplo en mi pueblo chico Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Antes de cerrar el pico por la frase pronunciada En mi mente se albergaba el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Dejando atrás el belgel yo seguí por la montaña Y escuché en una cabaña el cantar de una mujer Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Se deleita ven coser en paño azul cinco pico Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Le pregunté con ahí con lo que ella estaba abordando Y me contestó cantando el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Y escúcheme caballero ya que usted pregunta tanto Por este hito rico manco murió manolo el leñero Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Padilla saque el guerrero del valor más inaudito Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Que por el traidor maldito no cristalizó la historia De ver cubierta de gloria el alma de Puerto Rico Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Viva Muñoz, viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa Viva Gompiel, viva de Diego y Marmosa